¡Muchas gracias! Este calor está intenso ¡Eh amor! ¿Cómo estás? Este calor está intenso ¿Qué te parece el vídeo? ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Serías tan amable de tomar una foto? Claro. Que salga a ciclo. Ese... Gracias. Explícame, hermanita. Explícame, porque es que ese es mi novio. ¿Qué te pasa? ¿A tu novio, mi amor? No hay problema de qué. Que no hay problema de qué. Es que él tiene un físico bonito. ¿Qué físico bonito te gusta? Tú no estás viendo que ese es mi novio, mi madre. ¿Tú quieres que esté solo el teléfono en el piso? Por su pareja. No, amiga, pero relájate. Yo simplemente quería ver una foto con él. ¿Qué foto, mi foto? Creo que tú tienes que estar abrazando. No pasa nada. Mi, déjame una foto. Por eso es que uno las agarratra a ustedes, porque son muy bienes. Una simple foto. Una simple foto. ¿Qué simple foto? Foto. Ven. Tómalas fotos. Mira, si tú no quieres que yo te explote el teléfono en el piso, no te me le acerques a mi novio. ¿A tu novio? No, mi hermano. Tú no ves que nos parecemos. ¿Sabes qué va a ocurrir? Sí, no. Está muy bueno tu primo, ¿eh? Toma. Agarra tu teléfono para el protato. Pareja. ¿Qué puedo estar viendo? ¿Qué puedo estar viendo? ¿Qué puedo estar viendo? Vamos, vamos. ¿Tú quieres que yo te arraste? ¿Tú quieres ver? ¿Tú quieres ver? Ven, ven, ven. Tranquila. Fiera. Atrevida. ¿Por qué te lo estás diciendo? Hola. ¿Me podrías hacer una foto? Por favor. Quiero que se vea toda la naturaleza. Mi amor, es a mí que me lo están pidiendo. Ay, tan complaciente siempre. Por favor. Mi amor, hable a mi esposa. ¿A ti? Ahora me hay ahí, por favor. Hey, ¿la quieres? Que salga así. Ok, pero... No, no. Pero venga acá. ¿Tú tienes problemas? Es una cosa. ¿Tú tienes problemas? ¿Y tú no le dices nada? No, no, no. No, no, no. Mira que tu hermano es tan bello. Que no actúe tan bello. Pero... Óigame. Mire. ¿Usted no ha encontrado quién le da una golpe? Dígame. No, no. ¿Usted me avisa? Porque usted puede ser alta y todo. Yo chiquita, pero yo puedo con usted, ¿oyó? Espérate. Espérate. Porque tú estás muy de la ambigua. Pásame la rosa esa. Que tú me la dices a mí. Me la pusiste a mí. Ayúdame. Ayúdame. Suéltame. 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 Llámame. Camina. ¿Oíste? Tan bueno que estás. Mira que chiquito.